Hola a todos, soy Azure Husky y hoy os voy a enseñar a hacer este llavero del símbolo de Batman. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Una aguja. Hilo amarillo. Hilo negro. Yo he usado otra aguja, pero porque este hilo es más grueso, entonces en la primera aguja que he enseñado no me cabía. Así que si es vuestro caso, pues otra aguja. Lápiz. Tijeras. Relleno de peluche. Un cordel negro en este caso. Lo podéis encontrar en los chinos. Yo en los chinos de mi pueblo, en todos los que he ido, había de esto. Y además a buen precio. Fieltro de color amarillo y de color negro, que lo podéis encontrar en cualquier tienda de costuras y de venta de telas. Y finalmente cartón. El primer paso es dibujar el símbolo de Batman en un trozo de cartón. Así que vamos a empezar a ello. Para los que no sepan dibujar bien y tal y no se les dé bien esto, voy a hacer como en el otro vídeo. Voy a dejar el patrón del peluche en la descripción. Bueno, aquí lo tenemos. Así que ahora toca recortarlo. Así que el paso dos es coger las tijeras y recortar el dibujo. De momento solo vamos a recortar la retonda y cuando la tengamos recortada en el fieltro, recortaremos el símbolo. Bien, ya lo tenemos recortado. Ahora el siguiente paso es recortar este trozo de cartón en el fieltro. Empezaremos por recortar el fondo, que es el círculo amarillo. Así que cogeremos un trozo de filtro amarillo. Y usando el cartón como modelo, lo recortamos. Bueno, ya tenemos el primer trozo recortado. Ahora tenemos que recortar el mismo trozo. En otro trozo de fieltro. Bueno, como veis ya están hechos los dos. Ahora volvemos al patrón que teníamos hecho del símbolo de Batman y recortamos el murciélago. Bueno, una vez recortado el murciélago, cogemos un trozo de filtro negro y lo recortamos según la forma del murciélago de cartón. Así que vamos a empezar a ello. Bueno, ya lo tenemos. Ahora tenemos que volver a recortar el mismo signo en otro trozo de filtro. Así tenemos el símbolo de Batman por las dos caras del llavero. Así que vamos a volver a recortar. Bueno, solo queda repasar un poco las imperfecciones y ya lo tendremos. El siguiente paso será coser cada uno de los signos en su sitio del filtro amarillo. Así que cogemos aguja, hilo y ponemos el hilo por el cabezal de la aguja. Cortamos el hilo y le hacemos dos nudos al final, uno encima del otro. Cortamos el material sobrante y empezamos a coser el símbolo en su sitio. Ahí me han quedado las manos negras con el filtro este. A ver, empezáis por donde queráis pero siempre pinchad por el lado que no se va a ver porque si no el nudo va a quedar visible y va a quedar mal. Entonces siempre hay que pinchar por el lado que no se va a ver. Perdón, ¿qué me han llamado? Seguimos. Quiero que veáis como estoy cosiendo por detrás. Clavo en la parte negra. Paso el hilo. Y al volver a clavar, intento que sea lo más cerca del borde negro para que no se note tanto la costura. Si ya estáis perezosos y no queréis coser el símbolo, siempre podéis pegarlo. Hay posibilidades de que se desenganche, así que yo creo que siempre es mejor coserlo. Cuidado con los nudos como me acaba de pasar a mí, que es muy fácil que se hagan nudos y algunos se quitan fácilmente pero otros tienes que cortar el hilo para poder seguir cosiendo. Así que controlad muy bien que no se hagan nudos. Bueno, ya está. Como veis, pues ha quedado por detrás dibujado el símbolo. Ya no se va a desenganchar esto. Bueno, el siguiente paso es hacer el nudo para que no se suelte el hilo. Así que vamos a ello. Pasamos la aguja por dentro de una de las pasadas que hemos hecho anteriormente. Y pasamos el hilo otra vez por el arco de hilo que hemos hecho ahora. Apretamos y se hace el nudo. Ahora, cortamos y ya tenemos una parte del símbolo de Batman hecho. Ahora falta la parte de atrás. Para hacer la parte de atrás tenemos que repetir el procedimiento. Es decir, coser todo el símbolo al fieltro amarillo. Entonces voy a dejar de grabar y cuando acabe de coserlo lo retomo. Bueno, como veis ya está acabado. Aquí lo tenemos. El siguiente paso es coser las dos partes con un hilo amarillo. Así que cogemos el hilo amarillo. Y cogemos la aguja. Pasamos el hilo por el cabezal. Ahí lo tenemos. Cogemos un poco más de hilo. Y cortamos. Ahora hacemos dos nudos en la punta. Tienen que ser un nudo encima del otro. Porque si no, es posible que al pasar la aguja, el nudo este atraviese el agujero que ha dejado la aguja. Entonces el hilo se movería. Bueno, ya veis que a veces haces 50.000 nudos y ninguno sale. Pero bueno, tarde o temprano. Y aquí ya tenemos uno. Entonces cortamos el material sobrante. Y empezamos a coser. Pero antes de empezar. Cogemos el cordel. Cortamos un trozo. Lo atamos con doble nudo. Aquí está. Y cortamos el material sobrante. Esto lo vamos a situar en una de las esquinas. Entonces cuando vayamos por esta esquina, tenemos que poner el cordel entre medio y coserlo junto a la tela para que no se mueva. Vamos a empezar por aquí. Y iremos siguiendo la tela. Esta vez coseremos de una forma diferente. Clavamos la aguja en uno de los lados del símbolo. Y la pasamos por el otro lado. Y queda este tipo de costura. Volvemos a hacerlo en un punto más adelantado. Y así seguimos toda la tela. ¿Veis cómo va quedando? El hilo que usáis para coser esto es grueso y fuerte mejor. Porque esta costura es la que tendrá que soportar el relleno y todo. Es decir, esta será la costura que estará más sometida a la presión del relleno y algún problema que tengas cuando lo lleves de llavero y tal. Así que tiene que estar bien hecha. Bueno, llegados a este punto, ponemos el cordel y seguimos cosiendo. De esta forma, el hilo este ya no sale. Bueno, ahora solo queda seguir cosiendo la tela. Menos un hueco al final, que es por donde pondremos el relleno. Y ya está. En este punto dejamos de coser y así dejamos un hueco por donde colocar el relleno, que es este. Así que vamos a ponerle el relleno a esto. Una vez colocado el relleno, seguimos cosiendo. Y una vez acabado de coser, lo que tenemos que hacer es el nudo. Lo mismo, pasamos una vez la aguja por una pasada anterior y en este espacio que dejamos entre los dos hilos, pasamos la aguja. Y así hacemos un nudo bastante fácil. Y además, para asegurarnos de que este nudo va a aguantar, le hacemos un nudo habitual. Y ya está. Ahora cortamos. Y ya tenemos acabado nuestro llavero del símbolo de Batman. Bueno, finalizo aquí mi segundo vídeo tutorial. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!